A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa ahí. ¿Tienen micrófono ustedes? Alfa, ¿tenés micrófono? A ver, pasáselo. Alfa está muy emocionado, Rami también. ¿Qué pasa, Alfita? Qué lindo. Nada. Después me pasa todo. Me pasa... es un... es algo mágico que ustedes nos regalaron, que nos permitieron vivir. Es un antes y un después en mi vida. Es un montón de emociones, sensaciones, pruebas de cariño, vivencias que para mí son... No sé, no se puede contar con palabras lo que estoy viviendo. De verdad, no hay palabras para decir lo que estoy viviendo. Romy. Ah, es muy fuerte ver todo esto, Santi. Momentos de alegría, de tristeza, llantos, la verdad que yo estoy muy agradecida con todo, con la producción, con todos ustedes, por esta oportunidad enorme. Fue una experiencia divina. Más allá que todos tenemos diferencias. Nada, me llevo todos, un poquito de cada uno. Me llevo dos amigas. Me llevo a Caramelo. Nada, yo estoy muy feliz y muy agradecida con todos, con todos. La verdad que el éxito del programa fueron ustedes, chicos. Los 20. Hicieron, honraron esa casa. Cada uno con su personalidad, con su manera de jugar, de transitar, de vivirla. Ha asegurado más o menos, todos pasaron por ahí y por algo fueron los elegidos. August. Por ahí para alguno no signifique mucho, pero para mí son las lágrimas, para mí es todo esto. Me cambiaron la vida. No saben lo feliz que me siento de haber cumplido un sueño, loco. Es increíble. Tengo una sensación no solo de fan, que siempre lo dije, sino de amistad, de todo lo que está. Es una locura de sensaciones. Vos sabés que yo estoy muy emocionado porque cuando lo vi llegar el primer día, no era el que soy. Y creo que si hay alguien que en este programa le cambió la vida, fue a vos, Teguito. Mirá lo que sos. Tiene más brillo que yo. Escuchá. Hermoso. Hola, todo bien, Santi. Contame cómo te cambió la vida la casa, Tiago. No, a mí me cambió para bien, como un empezar de cero. Y a mí me... Yo quería, lo que más quería era la casa para mis hermanos y la tengo gracias al municipio y todo eso. Y haber entrado ahí, la oportunidad que me dieron. Porque yo nunca me imaginé estar acá. Cuando me anoté, no, no voy a salir después de tanta gente, todo eso, que tiene mejor vida. Digo, que voy a salir. Y me dijeron. Y la verdad que cuando salí me sorprendí. El cariño de la gente, el amor y la verdad que es inmenso todo lo que... Todo, ¿no? Yo solo, todo lo que vivimos ahí adentro. Entramos sin conocernos y nos vamos llevándonos un poco de cada uno. Momentos lindos, momentos feos, pero la verdad que nos llevamos algo lindo para todos. Y yo me voy con mi casa hecha, el cariño de toda la gente y un recuerdo lindo. Bueno, después voy a ir hablando con todos. Pero es momento de... Es momento de entrar a la casa y hablar con ellos. Ellos y ella, ¿quedó?